Gracias, señora presidenta. Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica. Me acompañarán en el cierre María del Pilar Gutiérrez y María Angélica Belandia. Señora presidenta, honorables jueces, respetada Ginette, ilustre representación de las víctimas, delegación de la Comisión Interamericana, respetado público. El día de hoy nos convoca a un caso que enmarca hechos complejos y dolorosos relacionados con el conflicto armado en Colombia, con la violencia contra las mujeres y contra quienes ejercen la labor periodística en el país. Hemos oído las palabras desgarradoras de Ginette Bedoya que sin duda estremecen el alma y representan la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de algo tan atroz como lo que sufrió Ginette Bedoya. También es una voz que se levanta en defensa de la libertad de prensa en Colombia. Señora presidenta, muchos violentos han intentado callar a nuestros periodistas y no lo han logrado. El Estado y la sociedad defenderán esta libertad, pues gracias a ella en nuestro país se han dado grandes batallas en contra del narcotráfico, contra los violentos y contra la corrupción. El Estado que hoy represento en esta corte no dejará que se mansille la libertad de prensa en Colombia. Nunca hemos en Colombia, en el Estado, pretendido negar o minimizar los hechos ocurridos a Ginette. Por el contrario, son hechos que reconocemos como gravísimos. Este es un crimen atroz y a nombre del Estado colombiano lo digo con toda la firmeza. Ningún responsable de crímenes que involucren violencia sexual, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto debe quedar impune, aún más si se comprueba la participación de agentes oficiales. El crimen atroz del que fue víctima a Ginette fue catalogado de lesa humanidad por el Estado en las sentencias en las que se condenó a tres personas responsables y no prescribirá jamás. Esto permitirá que se investigue a todo el que se tenga que investigar y se castigue a todo el que sea responsable. Por la época de los hechos, el contexto era de enorme complejidad. En Colombia luchábamos por sacar adelante el país de su peor crisis. Los grupos guerrilleros y los paramilitares aliados con el narcotráfico cometían crímenes espeluznantes con el solo fin de destruir la democracia. Pero, señores magistrados, al mismo tiempo en Colombia se daba una batalla sin igual por alcanzar la paz, por proteger los derechos humanos, por ampliar la democracia y por fortalecer la justicia. Como comisionado de paz, conocí de cerca y a fondo el conflicto colombiano y puedo decirles que coincidió totalmente con Ginette Bedoya en que una de las peores atrocidades del conflicto fue la violencia sexual contra las mujeres. Por eso, el mismo día en que se inició esta audiencia, después de oír a Ginette, solicité oficialmente a la JEP que abriera un macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto. Esta es una deuda con todas las mujeres que, como Ginette, han sido víctimas de estos crímenes atroces. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición como un nuevo recurso del Estado permitirá que se sancione a todos los responsables, se conozca la verdad y nos asegure que nunca algo siquiera similar volverá a suceder en nuestro país. El Estado lamenta su dolor, resalta su valentía y manifiesta un profundo respeto frente a la labor periodística y destaca y agradece la labor de Ginette Bedoya Lima en la promoción y lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual. Su labor y talante han reconstruido la historia y dignidad de muchas mujeres y aunque no le corresponda, como ella misma lo dijo en esta Corte, ha facilitado la labor de la justicia en la persecución de estos delitos atroces. Quiero reiterarle una vez más, el Estado no niega ni minimiza la gravedad de los hechos victimizantes que dañaron la integridad de Ginette Bedoya. Aquí, ante esta Corte, la discusión objetiva e imparcial debe estar centrada en la responsabilidad que pudo tener el Estado colombiano en relación con lo sucedido a la periodista Ginette Bedoya, basados desde luego en lo que consta en el expediente internacional. Como ya lo dije públicamente, Colombia es un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y pone la cara ante la víctima para reconocer los errores que correspondan a los hechos enmarcados en el expediente. Por esto, a nombre del Estado colombiano, reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar 12 declaraciones y le pide perdón a Ginette Bedoya por estos hechos y por el daño que le causaron. El Estado reconoce que estas actuaciones vulneraron sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el deber de debida diligencia establecido en el artículo 7b de la Convención de Belén-Dópará. Asimismo, señores jueces, señora presidenta, Ginette, el Estado de Colombia reconoce su responsabilidad internacional y le pide perdón nuevamente a Ginette Bedoya y a su señora madre, Luzneli Lima, por el incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación de las amenazas en contra de Ginette Bedoya a partir del momento en el cual las conoció el Estado y por la falta de investigación del ataque recibido por Luzneli Lima y Ginette Bedoya en el año 99. Colombia reconoce que estas omisiones vulneraron sus derechos a la dignidad, a tener un plan de vida, a su integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con la obligación de garantizar los derechos consagrados en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tal sentido, el Estado se compromete a evitar que este tipo de situaciones se repitan y manifiestan su disposición en la implementación de las medidas de reparación adicionales para resarcir el daño causado a las víctimas en el presente caso. Honorables jueces, durante esta audiencia pública esta Corte ha tenido la oportunidad de conocer un caso complejo y ha podido constatar que el Estado de Colombia ha asumido con toda seriedad y compromiso la obligación de proteger a las mujeres y a quienes realizan labores periodísticas. En el marco del procedimiento internacional y en esta audiencia pública se ha demostrado que Colombia ha trabajado para contar con una institucionalidad robusta para la investigación de los delitos de violencia sexual en contra de las mujeres, así como en la implementación de medidas legislativas y políticas públicas para prevenir y eliminar la violencia ejercida en su contra. Esto se refleja no solo en la voluntad expresa del Estado al ratificar tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, sino también en todas las medidas que ha implementado desde hace varias décadas con el fin de cerrar la brecha de la desigualdad incluso desde varios años antes a los lamentables hechos. Hoy Colombia cuenta con una institucionalidad resultado de la creciente tensión prestada a los desafíos que ha enfrentado como país. Estos han sido reconocidos por nuestras autoridades y los hemos presentado ante el sistema interamericano de derechos humanos en diferentes momentos y lo haremos pronto ante la Corte Penal Internacional. La Corte Constitucional ha hecho un análisis riguroso de las afectaciones que han soportado las mujeres en el conflicto armado. Los pronunciamientos de este tribunal han permitido fortalecer las medidas para avanzar en la protección de los derechos de todas las mujeres. Colombia también cuenta con una política pública de equidad de género que comprende todas las medidas para garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito público y en el privado. En materia penal se han reforzado la persecución de estos crímenes con la creación del delito del feminicidio y la concientización de la gravedad del fenómeno. Los avances positivos en los resultados en las investigaciones y en las sanciones de estos delitos muestran cómo esta decisión estatal sirve para disuadir a estos criminales como garantía de no repetición. Pero también, señora presidenta, señores jueces, sabemos que con seguridad falta mucho por hacer. No escatimaremos esfuerzos para mejorar en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, resulta urgente y así lo haremos, seguir fortaleciendo la capacitación de los jueces y magistrados para que el enfoque de género sea verdaderamente eficaz en todo el sistema judicial. Por otra parte, Colombia reconoce el contexto de violencia al cual se habían enfrentado las y los periodistas en la década de los noventa. Sin embargo, gracias al fortalecimiento de su institucionalidad, quienes ejercen el periodismo en Colombia cuentan con mayores garantías para desempeñar su labor y tal como ha sido desarrollado en detalle en los documentos allegados por el Estado en el marco del procedimiento internacional. Honorable Corte, no se pueden desconocer los importantes esfuerzos que Colombia ha hecho para defender con vigor los derechos de las mujeres y proteger la libertad de prensa. Aquí el Estado no es el enemigo de las víctimas, son los perpetradores y los violentos. Pero sé que ningún esfuerzo, que ninguno de los esfuerzos institucionales excusa las fallas por las que el Estado acaba de reconocer responsabilidad y justifica el dolor que ha padecido injustamente Ginés Bedoya, por el cual también pedí perdón a nombre del Estado colombiano y lo reitero ahora para cerrar mi intervención. Con su venia, Presidenta, les doy la palabra a la doctora María del Pilar Gutiérrez y les solicito a la doctora María del Pilar Gutiérrez